Amigos de Frecuencia Activa, muy buenas tardes, pues el día de hoy me encuentro nada más y nada menos con el actor Fernando Noriega, ¿cómo estás? Bienvenido a Houston. Muy bien, muy contento de estar acá en Houston con todos ustedes y bueno, te agradezco el tiempo. Claro, gracias a ti por el tiempo que nos estás dando a nosotros para poder entrevistarte. ¿Cómo te trata aquí Houston, la ciudad? ¿Cómo ves? Pues súper bien, digo, acabo de llegar, vine prácticamente nada más al festival, pero me gusta, me gusta mucho Houston, la verdad es que... Ya, te acabo de preguntar, todavía no te vas de compras, te vas más al ratito, ¿verdad? Yo creo que sí, voy a ir a ver un par de películas por aquí y me voy a ir de compras, cómo no. Claro que sí, vienes más que nada al festival de cine que se está llevando a cabo aquí en Houston, en el cual tú estás en una de estas películas, Where the Road Missed the Sun, perdón. Háblanos un poquito sobre esta película. Fíjate que, bueno, soy muy contento, es la primer película en inglés que hago, entonces es muy importante, para mí es la primera vez que vengo a un festival con una película americana, entonces significa mucho para mí. Esta película, bueno, es una película de la directora Munchillon, que es una directora de Singapur, y bueno, es una película en donde hay varios actores de diferentes partes del mundo, a mí me tocó dar la cara, digamos, por los latinos. Y bueno, está Eric Mavius, que es el protagonista de Oakley Berry, está Elsa Pataki, está William Lee, que es un japonés, está Luke Brandonfield, que es un inglés. Entonces es una película muy rica, tanto en acentos y bueno, culturalmente hablando también. Háblanos un poquito sobre tu papel, si no me equivoco, tu papel trata de un inmigrante mexicano que viene aquí, a lo que hacemos muchísima gente, venimos para ganar el pan de cada día y mandar dinero a México. ¿Qué tan importante es este personaje en la película? Bueno, pues es una de las historias centrales, son cuatro historias, digamos, protagónicas. Julio es un mexicano que acaba de llegar a Los Ángeles, como bien dices, buscando un mejor panorama para darle un mejor futuro a su familia. Tiene una esposa, tiene un hijo que dejó en México y bueno, Julio es un personaje muy noble, es un personaje que deja todo, que se va ilegalmente a Estados Unidos y bueno, pues se mete a trabajar de lo que sea, de lo que le va llegando, con el firme propósito de ganar dinero para poderse traer a su esposa y a su hijo lo antes posible. Y bueno, es un personaje que de pronto se va empezando a meter en varios problemas, lo corren del trabajo, se conoce a un joven inglés, que a él sí anda, digamos que está en Estados Unidos, backpackeando, es un chavo con mucho dinero y no se toma la vida como tan en serio. Entonces, es como el choque de este personaje que está pues dando lo mejor de sí para poder sacar a su familia y en contraste con el otro que nada más está de reventón. Entonces, creo que es un personaje bien noble en ese sentido y pues creo que la gente se va a identificar mucho, sobre todo con las cosas que le van sucediendo y con las dificultades con las que se enfrentan al llegar a un país nuevo. Claro. Cuéntanos, ¿qué tan difícil fue para ti? De que, como dices tú, lo acabas de mencionar, es tu primer largometraje en inglés. ¿Hubo algunas discrepancias por ahí o algo difícil que se te haya dicho? Fíjate que en ese sentido no tanto. La directora me dio mucho la confianza desde al principio, sobre todo en poder improvisar en las escenas. Creo que mi nivel de inglés, digamos, no estaba tan mal, pero para el personaje tuve que asarlo un poco, ajá, se tenía que ver el crecimiento del personaje porque van pasando los años, entonces se tenía que ver cómo el personaje iba aprendiendo. En ese sentido no tanto y además, como la directora bien te comentó que es de Singapur, entonces digamos que nos pudimos comunicar bien entre extranjeros. Entonces, no, la verdad que no tuvo, no. No, mira qué bueno. Algo que tú quieras, que digas, en cinco años me propongo y voy a hacer esto, o quiero hacer esto. En cinco años me veo creciendo mi carrera totalmente en Estados Unidos, pero bueno, sí siguiendo con proyectos que sean interesantes en México, no descuidar la parte y el público que hasta el momento me ha seguido en México. Me gustaría seguir haciendo cine, me gustaría seguir haciendo televisión, series, etc., etc., y sobre todo haciendo personajes diferentes y que demuestren diferentes facetas que puedo tener como actor en ese sentido, que sean retos. ¿Te han llegado algunas otras propuestas en el mercado inglés? Bueno, hice una segunda película en inglés el año pasado que se llama Nothing Against Life, y es una película que habla sobre el suicidio, que también me gusta agarrar temas diferentes, que sean de cierta manera, que sean fuertes, que puedan, pues que sean un reto actoral. ¿Para cuándo esperamos que ya esté aquí Where the Roads Meet the Sun? ¿Cuándo esperamos? Yo creo que el año que, a lo mejor este año se empieza a festivalear, y yo creo que a lo mejor a principios del año que entra estará en los cines. Claro que sí. ¿Algo más que quieras agregar para tu público de Houston? No, pues agradecerles, si pueden ver la película, el trailer está por ahí en esta página donde se buscan todos los videos, de la serie también pueden ver algo de material, de hecho toda la serie está subida ahí, a la gente le ha gustado mucho, ojalá la puedan checar y les agradezco el tiempo, y nos han tratado súper bien aquí en Houston. Claro, bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí en Frecuencia Activa por tu tiempo, y chavos, nos vemos más al ratito aquí en Frecuencia Activa.